¡Qué buena guitarra salir! ¡Ah, la intro! ¡Vamos! ¡Es profu! ¡Vale! ¿Está profu? ¡Dale, dale, dale! ¡La intro! ¡Dale! ¡La intro! ¡Dale! ¡Es ayer! ¡Eh! ¡Dale! ¡No sé si es ese! ¡Sí, ese! ¡Ah! ¡No sé! ¡Por eso es la idea! ¡Fuerte! ¿Por qué? ¡Por ese! Somos cómplices los dos ¡Vamos! ¡Hácelo mismo! ¡Al menos sé qué uso porque amo! ¡Amen! ¡Necesito! ¡Vale! ¡Discensión! ¿Me queda aquí? ¡Amen! ¡Sí! Estar así despierto Es un delirio de condenados Si querés, no es como otro ¡Ya! ¡No, es bueno! ¡Va! Como efecto residual ¡Va! Siempre tomar el deseo ¡Fuerte! No seas tan cruel, no busques más pretextos. No seas tan cruel, no busques más pretextos. No seas tan cruel, no busques más pretextos. No busques más pretextos. No seas tan cruel, no busques más pretextos.